Casi todo el mundo debería envolver las llaves del coche en papel de aluminio. En este breve vídeo, podrás descubrir por qué hasta la policía lo recomienda y qué tiene que ver tu frigorífico con ello. Es un truco muy importante que voy a explicarte con más detalle aquí. Debes coger la llave de tu coche y envolverla en papel de aluminio, y luego puedes volver a ponerla en tu llavero o en algún otro lugar de tu casa. También puedes guardarla en la nevera, pero enseguida te explicaré por qué no es una buena idea. De hecho, incluso la policía aconseja estas medidas. El motivo es la tecnología de los coches actuales. Pero incluso si tienes un vehículo antiguo que aún no ha sido equipado con esta tecnología, deberías haber oído hablar de ella para estar armado contra ella. Muchos vehículos actuales utilizan el sistema Keyless Go. Esto significa que solo tienes un botón de arranque y parada y que puedes abrir y cerrar el coche con solo mover la mano en el tirador de la puerta. En otras palabras, basta con tener la llave cerca para que el coche se abra. Pero lo que parece mucha comodidad es muy cuestionable en términos de seguridad y esto es cada vez más evidente en estos días. Porque por supuesto, todo esto solo funciona si estás cerca con tu llave. Si está fuera de tu alcance, no podrás abrir el vehículo ni arrancarlo sin más. Sin embargo, puedes construir tu propio amplificador de señal de radio por muy poco dinero. Y es precisamente esta tecnología la que utilizan muchos delincuentes. Simplemente pueden ampliar la señal de radio. Esto significa que su llave no tiene por qué estar en las inmediaciones, sino simplemente en la vecindad un poco más cercana. Esto significa, por ejemplo, que si su llave está dentro en su llavero, es posible que su vehículo se pueda abrir fácilmente en el exterior con un amplificador de señal de radio de este tipo y que también se pueda arrancar. En este caso, por supuesto, no se activa ningún sistema de alarma, ya que el vehículo se abre y arranca con normalidad. Tampoco es necesario dañar el vehículo, lo que lo convierte en un caso algo más complicado en términos de seguro. Pero en realidad, solo puede servir de ayuda envolver la llave en papel de aluminio. Esto interrumpe la señal de radio y la señal de radio no puede extenderse. Así puede proteger su coche contra robos. Y aunque por supuesto, hoy en día los coches ya están muy bien asegurados, siguen sin estarlo. Por eso, este tipo de robos son cada vez más frecuentes. Por eso, la policía aconseja envolverlo todo en papel de aluminio o meter la llave en la nevera, ya que esto también interfiere en la señal de radio. Sin embargo, muchos expertos no están de acuerdo, ya que el frío también podría causar más daños a la llave. Por eso, la mejor opción es el papel de aluminio. Por cierto, ¿conoce ya la nevera secreta que se instala en casi todos los coches? En el video que ves ahora en la pantalla, te muestro este y otros 11 ingeniosos trucos de vida. Míralo directamente haciendo clic sobre él.